¿Y tú eres panameña? No No, no, ah no, eres venezolana Ah, perfecto Somos muchos Hemos emigrado a países chiquitos donde da cosita Porque cuando uno va a viajar, por ejemplo Y todos los chilenos se quedan como ¿Qué coño es este tipo? Y entonces uno a la edad está pena No, no es que yo hacía porno ¿Entendés? Vuelve loca Hacía porno y bueno, ya me dejé de eso Me agarré unos kilos y me dejé de eso Es complicado porque, por ejemplo Uno va caminando en Argentina, en Buenos Aires Hay tantos venezolanos, tantos Que uno va caminando en Buenos Aires Y los argentinos igual ¿Quién sos vos? No, no, alcalde Nos votaron a todos Es complicado Esta vaina de la inmigración Aquí estamos de pinga nosotros Porque aquí no se nota Aquí la inmigración no se nota Porque esta verga son 50 países juntos ¿Quién coño va a notar aquí qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!